Hola amigas isabelinas, mi nombre es Diana Zorrilla, soy de la promoción 2002, una amistad para recordar, y hoy día, primero de octubre del 2017, estoy en la iglesia de Santa Isabel de Hungría, aquí en Budapest, Hungría, y bueno, acabo de escuchar misa de 11 de la mañana, la verdad es que es súper emocionante, obviamente todo estaba en húngaro, pero por ahí habían las letras de las canciones que se podían cantar, y nada, si ven a mi espalda está la estatua de Santa Isabel de Hungría, que está cargando sus rosas como nosotros la conocemos, y bueno, lo que se ve a la espalda son frontis de la iglesia, que tienen dos torres y cada cierto tiempo suenan las campanas, en especial cuando iba a comenzar la misa y se estaba llamando como a la gente, hay unos relojes, hay uno en cada una de las torres y hacia ambos lados de la iglesia están estos relojes, la iglesia por dentro es preciosa y bueno, ya les mandaré fotos a las que quieran verlas, que más les puedo contar, no sé, Budapest es una ciudad linda, es económica entre las ciudades europeas que se pueden conocer, así que recomiendo mucho que vengan, y nada, esta iglesia está muy cerca del centro, en realidad en el mismo centro, es muy accesible, entonces recomiendo que se den una vuelta, les doy un paseíto, miren, estamos como que en un parquecito, porque la iglesia está dentro de un parque. que recuerda a la reina morena, que hoy me mira desde el mismo altar, que parece que escondiera un alma de franciscana, que nunca había lojado. Recuerda que ella dulce niña, reina de la generosidad, que la un día repartía Isabel, reina de la generosidad, donde estaría el pobre de Asís, cuando los panes se hacían rosas por tu virtud, cada día compasaría, tu vida era vida de Dios, por eso quiero que que viva siempre mi juventud. Un espíritu caritativo, que de todo bien se desfocó, una reina de la generosidad, que se hizo pobre para los pobres, como lo hizo Cristo. Porque estamos junto a él la miro, sonreírme desde el mismo altar, y descubre su sonrisa, pobre de la generosidad, que me renueve el alma. Isabel, reina de un día, donde estaría el pobre de Asís, cuando los panes se hacían altos聞os en la generosidad, donde estaría dannos, que contractualidad, que la un día apruebla general de San Juan myths, cuando la un año de noviembre se effectiveaba. Y seiferaba Tu vida era vida de Dios, por eso quiero que vivas siempre mi juventud. Tu vida era vida de Dios, por eso quiero que vivas siempre mi juventud. Tu vida era vida de Dios, por eso quiero que vivas siempre mi juventud. Tu vida era vida de Dios, por eso quiero que vivas siempre mi juventud. Tu vida era vida de Dios, por eso quiero que vivas siempre mi juventud.